¿Cómo te animaste a un comedor? Bueno, Mimi, ¿cómo te va? Bueno, buenos días, Andrea. La verdad que sí, estamos muy contentos con este nuevo emprendimiento. ¿Nuevo emprendimiento qué se llama? El Fogón Punto de Encuentro. El Fogón Punto de Encuentro, en un lugar que tiene mucha historia de buena comida aquí en Las Marillas. Ahí el restaurante del ex intendente Rijewski, lo decimos decirlo, todo lo conoce en el lugar, sí. Sí. Bueno, el Fogón Punto de Encuentro, que yo recién te presentaba y se ha sumado a esta propuesta de tu trabajo en gastronomía. Sí, la verdad que sí. Esto surgió un poco, la verdad que no tenía idea de hacer todo esto. Me propusieron el lugar, si me interesaba, la verdad que lo fui a ver y cuando pisé el lugar me encantó. En este momento tenía, bueno, gente trabajando en mi casa, los cuales los chicos tienen, ellos hacen todo lo que es comida libre y los tres patitos. Justo me pregunta, Pablo es para chino, que es mi socio, en el tema del Fogón me pregunta si sabía algún lugar como para alquilar. Dije, mirá, Pablo, yo la verdad que es tu poder hacer esto, te parece que lo hicimos juntos y la verdad que así salió todo esto. Obviamente tenía que consultar con su esposa, yo tampoco le he dicho a Gabriel, o sea que fue como que, viste, fue espontáneo la propuesta. Empezó como ahí por un encuentro, por otra actividad, mirá vos. Se entendieron para este proyecto compartido, que está bueno porque se necesita mucho trabajo, ¿no? Mucha gente que trabaje también. Seguro, seguro. Ellos ya vienen de estar muy bien ensamblados con su tema de salida de comida, porque es la verdad, o sea, yo no trabajo con el tema del delivery como lo trabajan ellos. Entonces, creo que la sumatoria de las dos partes y el conocimiento de cada uno para poder tratar de hacer, yo siempre digo la unión de esto que es el Fogón, porque es parte del conocimiento de lo que ellos tienen y parte del conocimiento mío con los eventos. Si bien son totalmente distintos los eventos y lo que ellos hacen para lo que es el Fogón en sí, pero tratamos de sacar y vamos puliendo, porque esto es muy nuevo, nosotros no hicimos publicidad, no hicimos nada por el hecho que queríamos lograr ver cómo funcionaba el local. Claro. Pequeños detalles que tenemos que ir mejorando y que, bueno, si no se está usando no lo sabemos, entonces no hicimos publicidad por eso. La gente que está, la verdad, asistiendo al comedor, es gente que va, que ve que está abierto, que pasa, o nos hacen muchas reservas, gracias a Dios, los días sábados. Pero bueno, estamos puliendo un montón de cosas que van surgiendo a través de nada, de este mes que hemos abierto, porque la verdad que es así. Vivi, ¿cuál es la propuesta desde el punto de vista culinario? Bien, nosotros hacemos todo lo que es parrillada, y aparte se anexa a una parte que es, siempre decimos, queremos anexarlo, no ya, por eso estamos terminando la parte del patio afuera, que todavía no se terminó, si bien se está utilizando, pero queremos armar todo el tema del Fogón afuera y poder hacer los animales a la estaca, a la llama, todo, que la gente lo pueda ver. Porque creo que no es lo mismo la presentación cuando estás viendo todo, bueno, me parece que es el detalle, pero estamos en esta instancia de prueba, mejorando el salón adentro, y estamos sacando las mesas afuera. Bueno, cuando venga el invierno, vamos a tener que hacer todo, toda la gente adentro, algunos querrán estar afuera seguramente, y poder armar todo lo que es el Fogón afuera, con el espacio que ya venimos viendo como, porque hay una realidad, tenemos que ver como va el aire, como esto, que nos molesta, que nos molesta, el humo, o sea, estamos en ese estudio del día a día. Bien, actualmente es un ambiente climatizado, y adentro. Sí, 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 sí. Pero es con aire acondicionado. Lo tenemos con aire acondicionado. Sí, es importante, ¿viste? Sí. Está haciendo colorcito. Está haciendo colorcito. Sí. La gente prefiere estar afuera. Hola. Nosotros también quisiéramos estar afuera todo el tiempo en la cocina. Sí. No, Elena. A la noche está lindo para estar ahí, está más frijito. Seguro, seguro. Yo quiero destacar, porque bueno, no la nombré recién, pero Elena Ramallo es la esposa, y es una de las piezas fundamentales con nuestro parrillero. La verdad que Franco Bianco son los dos pilares que nosotros tenemos en nuestra cocina del Fogón, porque es la realidad. Elena es cocinera, se encarga de la cocina. Elena se encarga de la cocina. Sí. Yo voy y vengo, la verdad que yo con lo de Guau, pobre, ellos sabían la entrada, como esto de que yo iba a estar y no estar, y la verdad que hasta el momento venimos haciendo las cosas muy bien. Todo siempre digo, tratando, digo muy bien, no para el resto de la gente, no sé qué opinar a la gente que fue, me refiero a nosotros en ir puliendo el día a día con el trabajo. Qué lindo, qué lindo. Te veo muy entusiasmada, baby, qué lindo esto. Bueno, cómo fue la ambientación, porque yo sé que a vos te gustan todos los detalles, qué clima se quiso formar a la hora de la presentación de este restaurante. Bien, mirá, nosotros queríamos hacer algo que sea la parrilla, pero con un toque un poco más delicado a la parrilla común que uno sabe dar. Creo que todavía no lo hemos logrado en mi idea formal de todo lo que necesito para que sea así. Fuimos comprando cosas, te pongo contratiempos que tuvimos, fuimos comprando cosas que nos devolvieron la plata porque no lo vendieron, porque, o sea... Hizo en decoración, digamos. En decoración, en presentación de platos. En todo esto, sí. Viste que nosotros decíamos, bueno, yo quería una serie de tablas con mármol adentro, se pidieron, no te volvían la plata porque, viste, volví a aumentar algo, entonces lo preferían guardar. Entonces, esos pequeños contratiempos. Tenemos, obviamente, no todo lo que yo quisiera. Y por ahí, Pablo y Elena me dicen, bueno, relajate, ya vamos a poder hacer esos pequeños detalles que son la diferencia que a mí me gusta. Capaz que, bueno, hay gente que no lo toma en cuenta o gente que sí, pero son esos pequeños detalles que yo me gusta tener en cuenta, digamos, con eso. Sí, sí, sí. En los lomos, por ejemplo, nosotros no solamente trabajamos parrillada, están las pastas, están los que son las pizzas caseras, está todo lo que es el lomo, las hamburguesas, sigue saliendo ahí. Yo creo que la estrella de todo esto también en lo que es, afuera de la parrillada, es la milanesa bomba. O sea, la gente dice, qué rica que es. La milanesa bomba. Así que, bueno, entonces, como que... Sí tiene, a ver, ya que estamos. Sí, eso tiene, bueno, tiene queso, bueno, tiene salsa, tiene queso, tiene lo que es jamón y tiene huevo. O sea, es riquísima. Bien. Yo, la verdad, que no la había probado antes, la probé porque Elena la hacía. Entonces, bueno, eso es a lo que yo me refiero, que un pedacito de cada uno, viste, que va colaborando con ideas y uno va... Y la presentación por ahí de las hamburguesas son en esas tablitas que nos lograron vender. ¿Y al final te lo vendieron? No, pero logramos conseguir por otro lado menos cantidad, bueno. Tenés. Sí, estuve viendo también, en otro lugar, en Córdoba, en Buenos Aires. En los canajitos con las copas fritas, Vicente. Eso, en todo, sí. Bueno, esas cosas las sacamos con el lomo, las sacamos con las hamburguesas. Bueno, son pequeños detalles que se van teniendo. Pero mire qué lindo, mira vos. Bueno, y viste que tenés que... Estamos en Argentina y estamos pasando lo que estamos pasando por tantas veces, porque bueno, ya, viste, tenemos experiencia en procesos inflacionarios. Entonces, a la hora del bolsillo, para que la gente sepa, digamos, una parrillada, sabemos ya de por sí que no es una comida barata, ¿cuánto cuesta? Mira, nosotros estamos haciendo una entrada de fiambre, apenas llegan se les da algo para que piquen algo saladito, se le pone la tablita de fiambre en forma individual para cada persona que va a pedir parrillada, y aparte, bueno, sale todo lo que es la parrilla. Los corta hasta que la gente diga, bueno, que no quieren repetir más. No es con pasada, no es van cuatro pasada, tanto, no, sino que es sin mímites, hasta que la gente dice, bueno, que no quieren más. ¿Y qué están dando? Hoy estamos... ¿Qué más hay en eso? ¿Qué cortes? Sean todos los cortes que tenemos. Lo único que se cobra aparte sería el tema de los chinchulines y esas anchuras, que son por ahí mucho más caras. Que si la gente lo quiere, lo pueden anexar a la parrilla básica, que es, bueno, lo del matambre, lo que es costilla, lo que son chorizos, lo que es matamere, carne, bueno, los cortes vacíos, todo eso que ya está puesto en la parrillada tradicional. Cuando iniciamos la teníamos en 2.700 pesos, y bueno, hubo inflación todo el mes, el 18, el 8, y fue subiendo así el tema de la carne, y hoy la parrillada estamos teniendo en 3.200 pesos. Y bueno, aparte la bebida que vayan a consumir, que tenemos... Libre, vos hay 3.200 pesos y comés todo lo que querés. Claro, de parrilla todo lo que querés. De parrilla todo lo que querés, bien. Bueno, y aparte el vino todo... Sí, el vino que quieran consumir, la gaseosa también, tenemos de la coca de litro y medio, tenemos de la chiquita personal. Ah, tenés de la... viste que a la gente le gusta la grande, sí. Y lo hemos logrado hasta el momento, porque Coca-Cola parece que no baja todo lo que queremos de vidrio. Entonces... La de vidrio tenés que... No, nos están bajando ahora, como estamos en época de vacaciones, la retornable, la descartable en realidad. Claro. Sí. Pero dices que está buena la de vidrio. Es otra cosa. Bueno, y en relación a esta propuesta que estás viendo, que inclusive la van monitoreando, porque me decís más o menos hace un mes, que ya están con la oportunidad de tener este punto de encuentro. ¿Qué horarios, qué horario, qué días está abierto, cómo lo están diagramando? Bien. Como todo lo que te vine contando, todo a cuestión de prueba. En realidad, el día lunes, para mí es como el día del peluquero, no existo por el fin de semana. Y el día martes lo queríamos tomar a partir de ese día para poder abrir el local con comida ya sea el mediodía y en la noche, porque también tenemos lo que es el menú ejecutivo. Que son propuestas más económicas, que hemos tenido, más o menos para que vos sepas, con la bebida y para la gente que viene, que trabaja, la gente que trabaja con los camiones, que van a ir al IPF, lo que sea. Viajante. Claro, todo eso, viste que son propuestas más económicas de 1.700 pesos, con la bebida incluida. Sí. Es el menú ejecutivo, eso lo haces al mediodía. Eso se hace al mediodía y si esa gente viene en la noche, también se le da en la noche el menú ejecutivo. Ah, bien. También está incluido pasta, ellos tienen una variedad de opciones que entran en ese menú que ellos pueden elegir para ese día. Entonces, es bastante accesible, come muy bien. Hemos estado probando justamente qué es lo que más les gustaba, porque, bueno, es como todo. ¿Qué sale mucho? ¿La pasta? ¿O no? La pasta sale bastante, sí, sale bastante. ¿Qué pastas tenés? Tenemos lo que son canelones, tenemos lasaña y tenemos los tallarines. ¿Sí? Así que, bueno, los postres, los postres. Nosotros tenemos postres de helado, tenemos ensaladas de fruta. Tenemos todo. ¿Otro helado? ¿De qué línea compras? Y, mira, es bombón suizo. Sí. Tenemos, bueno, no sé si decir la de la idea. Sí, la de la idea va a ser un regalito. Bueno, melano nos va a hacer las bochitas de americana. Bueno, todo eso que ponemos porque... Saludos a la gente de melano. Saludos a la gente de melano. Porque, bueno, nosotros presentamos lo que es la macedonia, que es la ensalada de fruta. Ay, sí. Y la macedonia con helado... ¿La ensalada de fruta la hacen ustedes? Sí, obvio, sí. Es la ensalada de fruta con la bochita de helado. Y los flanes y el budín de pan es lo que más sale, porque todo lo que... Es casero. Ah, entonces la gente va ahí y dice... Y eso, una y una, porque la que está desocupada va haciendo. No tenemos un lugar cada una en la cocina. O también está cocinando, digamos, ahí. Más pobrecita, pobre, todo se lo lleva Elena aquí. La ayudante cocina, pobrecita. Claro. Hasta este momento, que era, bueno, este mes que yo tenía más complicado. Pero sí, o sea, a medida que vamos sacando la comida, ya vamos haciendo los flanes para que estén frescos para el otro día en la mañana. O sea, que es todo siempre... Qué trabajo que es. Que se está haciendo, que se va poniendo, se va haciendo y se va armando. Mientras que una está limpiando la otra punta, nosotros tenemos nuestro sector de las cosas dulces. Y bueno, y así se va... O este pan sale mucho con dulce de leche y con crema, como sale. Sí, sí, con dulce de leche. Ah, sí. ¿Y esta nota está ideal en el flan sale? ¿Le gaste justo en el horario? Claro. Ahora, si no tenés en tu casa, tenés que ir a comprar. Hay que ir a la calle, comprar, ¿verdad? No, pero muy bien. Bueno, me decías, o sea, de lo que yo te estoy escuchando, por ejemplo, viste que por ahí va así... Bueno, hay chicos que comen bien y ahí está el otro que come poco y nada. Entonces, ¿le podés comprar una hamburguesa? A todos los chicos les encanta. Al cual. Sí, trabajamos en patinesa, hamburguesa, todo eso también. Ah, bien. Muy variado. Sí, al principio no queríamos hacer una carta tan variada, queríamos que sea como más preciso. Esto, la gente nos fue pidiendo en las primeras aperturas que tuvimos un poco más y, bueno, fue lo que se hizo. También largamos, por ejemplo, hoy en la noche. Hay lo que es también la venta de pizzas, pero pizza libre, entonces, la tarjeta sale, para que vos tengas una idea. 1.200 la pizza libre y la gente, aparte, bueno, el que vaya a consumir y ahí se te va a pasar variedad de pizzas y van a ir bajando distinta variedad de pizzas. Hasta que, bueno. También es otra opción que tenemos los días jueves. Los jueves. Sí. Bien. Ya a partir de marzo, obviamente, se va a empezar a abrir, como queremos, desde el día martes, miércoles en adelante. Hoy por hoy, como esto que está, bueno, siempre en el recambio de las vacaciones, que digo, está el que llega, el que se va, el que... Entonces, este mes lo estamos tomando como, no, una apertura desde el martes en adelante, ¿sí? Se está haciendo el día miércoles en la noche el delivery, para todo lo que quieran pedir. El día jueves en la noche también ya hacemos lo que es la pizza libre, bueno, y lo que quieran pedir. Es decir, no hacemos parrillada el jueves, sí hacemos parrillada el día viernes, el sábado en la noche y el domingo en la mañana. Y una cosa importante que hacemos es que el domingo el que quiera pedir parrillada para llevar, puede pedirla, puede encargarla. Sí le pedimos que vayan con su fuentecita. Te llevas tu parrillada. Y te llevas la parrillada, te llevas la porción que querés. Ah, el domingo. Y sale con ensalada, con papas fritas, con lo que quieran. Ah, qué lindo eso también. ¿Vale lo mismo? Sale exactamente lo mismo. Sí, me dijiste 3.200. 3.200 en este momento. Bien. Vivi, esto que vos estás diciendo que lo van armando ustedes por los horarios, también por otro lado te quiero preguntar, por ejemplo, alguien sí tiene que pagar, lo que sé yo, un cuantajete de crédito, de evito, ¿también se puede pagar? ¿Cómo están organizados? Nosotros se puede hacer transferencias, tenemos el sistema del banco macro también que tenemos, pero nos está funcionando medio a medio, estamos con esa prueba y renegando un poco con eso para poder hacerlo. Por eso, esas son las pequeñas cosas que estamos reformando para que todo funcione lo mejor. Pero se puede hacer transferencias, digamos. Sí, se puede hacer transferencias. ¿En el banco del dinero? Sí, también tenemos, viste, el de mercado pago y todo, pero bueno, también lo tenemos, pero bueno, nosotros preferimos que, porque es la realidad, nosotros ahí tenemos los aparatitos y muchas veces no funciona tan bien, viste. Hay veces que pasa de día y hay veces que demoran o no toman la tarjeta, bueno, son pequeños detalles que pasan en cualquier lado. Bueno, pero muy, muy bien. Bueno, te pregunto si alguien quiere hacer un cumpleaños o quiere un evento, algo. Sí, se puede hacer. ¿Se puede? Sí, sí, sí. ¿Y se ponen de acuerdo más o menos ustedes con el menú? Tal cual. ¿Vamos a comer de esto? Tal cual, tal cual. Ah, se puede hacer. Se puede hacer. Si hay reservas para día lunes que no abrimos, por ejemplo, para hacer cumpleaños. Ah, hasta en otro día. Sí, si hay gente que quiere hacer algo el día lunes que nosotros no abrimos, pero son eventos como privados, se abre simplemente para ese grupo de personas. Oh, qué bueno. Si alguien dice, quiero que me cocinen este bichito. También, también, también. Pero muy bien. Qué lindo. Linda, linda. Está bueno, está bueno. Bueno, esto es el Fagón. Esto es el Fagón. Bueno, al lado de la Estación de Servicio YPF. El ex viejo surtidor, ¿viste? Porque todo el mundo lo conoce como el ex. El ex viejo surtidor de Pablo Rujinski. Ya fue, ya fue, Pablo. ¿Qué te dijo? Yo antes de dar un ok... Se habrá emocionado, me imaginas. Sí, sí, sí. ¿Y sí? Yo antes de dar un ok para esto de la parrilla, la verdad que fui y hablé con él. Hablé también con Duto, que son las dos personas que estuvieron trabajando ahí. Por un tema, obviamente, de que uno no conoce. Es como te dije, estamos en gastronomía, pero son servicios totalmente distintos. El día a día es totalmente distinto a lo que es... Bueno, cuando yo soy un 90-15, van tantas personas a cena, tantos chicos, tantos adolescentes. Entonces, es más fácil por ahí que esto. Bueno, nada, simplemente hablé con ellos que me aconsejaran, que me dieran su opinión. Y la verdad que súper agradecida con ellos porque Pablo, bueno, hablé muchas veces con él también. Me recibió en su casa. Sí, a él le encantó, le encantó la idea. Le encantó la idea y me dijo, ay, me dijo, si pudiera me hubiese puesto con vos. Sí, es muy buena la propuesta, es muy exitosa. Sí, sí, sí. Que ha tenido, bueno, se comió muy bien también. Qué lindo. Bueno, pues vamos a seguir de cerca. Muy bien, muy bien. El emprendimiento, después pasamos, te ayudamos a la difusión ya cuando vayan definiendo ustedes. Y ya que te tengo acá, que no es fácil porque estás muy atareada, te pregunto por UAU. ¿Qué movimiento UAU? Estás, te sigo por las redes. Sí, bueno, la verdad que tengo, lo voy a hacer público el agradecimiento porque la verdad que estoy tan agradecida con Florencia, que es la chica que me maneja en la página. Porque yo, hablábamos justamente de eso anoche. El tema de que, me dice Vivi, la cantidad de seguidores que tenés ahora en la página de UAU, bueno. Le digo, Flor, yo siempre trabajé igual, gracias a Dios. Lo que pasa es que yo antes no tenía el tiempo de publicar las cosas. O por ahí me quedaba sin batería en el teléfono porque estaba desde el día viernes ahí y era el domingo y ya para el infantil ya no me quedaba más batería y no, bueno. Y lo tenía cargando y no podía sacar fotito. Entonces se me complicaba mucho por ahí. No es que quedaba mal, pero por ahí subí algunas fotos, les pedí a la mamá que me las pasaran. Después la mamá me pasaban algunas, otras no. Entonces algunas subía, otras no. Entonces quedaba como muy desprolijo. Es otro rubro. Claro. La comunicación, también es tiempo, vos lo comprobaste. Es mucho tiempo. ¿Qué Florencia te manejás? Arnold se llama. Bien. Sí, ella trabajó como fotógrafa mucho tiempo. Fotógrafa, sí, sí. Le propuse, un día que la vi, le propuse, che, flan, te animás a verme la página. Me dice, yo no me dedico a eso, me dice Vivi, pero bueno, dale, le digo, fíjate, una de esas te sirve. Y la verdad que de 10 y la llamaron y maneja otra. Ahora, gracias a Dios, me está yendo bien también a ella porque está manejando de otros lugares. Qué bien. Así que... ¿Soy una descubriera de talentos? No, Florencia tiene su talento, pero... No, pero la descubriste, imagínate. No, te lo hace bárbaro, ¿eh? Me encantó, y aparte, bueno, ¿es este saca las fotos? Ella saca las fotos, no quiere que le pasemos ninguna foto. Me dice, no quiero ninguna foto, quiero yo, voy yo, saco yo. Eso empecé a mirar. Me encantó, tuviste acá una familia pochettino. Sí, sí, sí. Unos nenitos, que me encantó la foto, no sé, no sé cuántos años de casados. Pochettino, sí. Sí, y después los nenitos y la gente con los chicos, con los de 15 y bueno, todo, todo. Me encanta esta celebración de la vida, de la vida que es poder encontrarnos con la gente que uno quiere y bueno, estar felices. Tal cual, tal cual. Creo que esa parte, aparte, me pasaba una cosa muy particular. Yo por ahí no tenía el tiempo de leer los mensajes y cuando abría, veía mensajes que me habían pasado, no sé, 20 días atrás para un eventito que necesitaban el martes. Y yo ya, bueno, no lo veía. Entonces, esa desproligidad me la corrigió Flor porque ella me responde todo. Y cuando es algo urgente, me pasan un saquito por WhatsApp. Vivi, pasame importancia, Vivi, por favor. Qué lindo, mirá. Entonces, sí, sí, la verdad que esos detalles, viste, que se tienen. Igual, hay un poco de historia, mucha gente que está, que tenemos eventos hoy en Guauz, es gente que nueva, mucho recambio. Y hay otra que, bueno, es gente que viene hace años, que estamos haciendo los eventos de 15 y no puedo creer que ya estén tan grandes las nenas que le hemos hecho los eventitos condenan chicas. O que hemos casado a los papás, que hemos hecho un montón de cosas y ahora viene el evento de 15. Entonces, por ahí, esa historia, se la digo a Florencia para que la tenga en cuenta, porque es muy importante para nosotros esa historia también. Entonces, ella publica más o menos de lo que yo le voy contando. Pero una maravilla eso que decís. Mirá cómo te van acompañando a vos también. Y nosotros, yo realmente te he tenido el gusto de encontrarte aquí en Las Varillas. Y veo cómo la vienen luchando vos, como un montón de otra gente, ¿no? Y todo lo que pasó con la pandemia, todo lo que tengo que lucharla, toda esta. Y, bueno, es como una primavera, ¿no? ¿No lo sentís así? Ahora es como que ahora está floreciendo todo el esfuerzo de no bajar los brazos en momentos muy difíciles. Se ve hoy el resultado. Sí, sí, sí. Yo me acuerdo que cuando fue la pandemia, en un momento, mi esposo me había dicho, cerrá, olvídate de guau, no hagas más nada, qué sé yo. Y yo, no, 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 no. O sea, no es por un tema de terquedad, es un tema que a mí me gusta. Es un tema que, yo te expliqué hace muchos otros reportajes, un reportaje que hemos tenido, de que para mí no puedo estar sin hacer nada. Entonces, para mí esto es una cosa que a mí me genera eso, esa adrenalina, o como lo quieran llamar, viste, que me hace estar bien. Exacto, es tu proyecto, es tu proyecto, y bueno, y a los proyectos vos lo has demostrado. Hay que acompañarlo en las buenas y más en las malas. Sobre todo, sí. Bueno, más en las malas. Mirá, después de las malas, mirá qué buena, qué buena que viene, porque mirá ahora. Sí, sí. Está todo muy lindo y eso sí, me imagino dormirás poco, Vivi, me imagino. Yo duermo poco al fin de semana, yo siempre les digo que me tengan paciencia, que en algún momento les voy a responder los mensajes con los horarios. Bueno, es así, no me queda otra. Bueno, la gente que ya me conoce de antes, sabe, me dice, no, despreocupate, respondeme cuando pueda, pero bueno, capaz que para otras personas que no me conocen, diga, no me quiere responder y no, estaba en un evento infantil y estoy con eso, o estamos, igual ahora es como que estoy desligando un poco el tema de los infantiles para que lo haga, bueno, mi hija con el grupo de las mozas infantiles, entonces es como que estamos tratando. ¿Tenés a tu hija? ¿La asumaste? Sí, mi hija en los infantiles siempre estuvo, ahora sobre todo que ya tiene más grandes. Pero tiene más grandes, tiene más responsabilidad. Tiene más responsabilidad, entonces como que ya no parece, pero antes yo me pasaba sin dormir por los eventos 15, después sin dormir por los infantiles. Ya ahora es como que se está logrando que los infantiles lo puedan manejar las chicas del infantil y no mezclarlos con el personal de la noche, digamos, de los eventos 15 y casamiento. ¿Hay tú no para hasta cuándo? Y nosotros tenemos hasta... ¿Tenés lugares o no? Tengo lugares, a ver, febrero lo tengo, lo tuve todo cubierto. Febrero cubierto, sí. Febrero cubierto, marzo tenemos algunos lugares libres, abril está todos los sábados cubierto. Ah, ya están. Sí. ¿Qué hay que tener? El evento de 15. Sí. Y después por mes así vamos teniendo dos o tres eventos. Casamientos, cumpleaños 15, tomados, y así fechas hasta noviembre tenemos. Hasta noviembre, sí. Sí, tenemos algunas en septiembre, en noviembre, en agosto. Se van sumando fechas, gracias a Dios. Y es lo que, bueno, es lo que te decía que hablaba con Florencia ayer, me dice, Bibi, lo que pasa es que ahora la gente ve lo que haces, antes vos no no lo subías ahora ve, antes vos no pero bueno, es la realidad bien Florencia y el grupo de trabajo porque yo los adoro a los mozos, a las chicas que están en la cocina, la verdad que yo soy muy agradecida de ellos porque me voy a emocionar conto mucho tiempo también, ¿no? sí, sí, son el motorcito mío, ellos ya me ven a través de la puerta y ya dicen, viene cruzado viene bien por esto tranquilizate claro, mirá y a su vez, te lo destaco yo a esto, este empuje que vos tenés, hace que haya gente que tenga su espacio laboral sí, sí, seguramente tienen sus ingresos, ellos tienen su vida su familia, y bueno, gracias a que hay estos emprendedores, estas empresarias astronómicas como sos vos que tienen la convicción de que no solo hay que seguir adelante, sino que hay que hacerlo cada vez más grande así que bueno, me gusta, me encanta eso, me encanta, me encanta así que bueno, todos los éxitos como siempre bueno, mucho gusto y bueno a que la gente te tenga en cuenta también a la hora de encontrar estos espacios especiales para pasarla bien con la gente que uno elige tal cual bueno, con un buen servicio ahí, imagínate comida rica algo para compartir que le guste bonito un vinito no sé si llegamos al champancito si hay algo ahí siempre frío esperando ¿viste? y bueno ¿qué mejor? ¿qué mejor? ¿qué mejor? Vivi, gracias gracias por el tiempo porque sabemos que no es fácil no, por favor muchas gracias a Andrea por invitarme mis socios no quisieron venir estaban con bueno, uno no podía y Elena que le invité le da vergüenza me dijo no, no, no andamos sola más adelante así que si uno viene vamos a ir a nosotros vamos a tener que hacer así escucha Vivi ¿cómo se contactan por ejemplo para reservas? ¿cómo es? ¿es teléfono o es en redes sociales? sí, por los dos lados tenemos en internet y también tenemos también lo maneja Florencia porque es la realidad y el tema de del teléfono vos sabés que me hacen pedidos a mí a mi número y si no también a el de Pablo a los teléfonos de ustedes a los teléfonos nosotros que tenemos publicado ahí en la vos tenés el tuyo pero te acordás sí, sí, sí a ver 3533 410 222 bien a este teléfono perfecto y si no en redes ¿cómo lo encontramos? también como el Fagón Punto de Encuentro Fagón Punto de Encuentro perfecto bueno muchas gracias Vivi Forresto bueno muchas gracias a Jondre